Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me gusta saludarles, esperando que me pase un hermoso fin de semana, estamos por acá nuevamente para pintar una hermosa pareja de custodios, ¿ok? Van a ser esta parejita que está acá, la que vamos a trabajar, ya preparándolos un poquitito en todo el tema que nos viene de Semana Santa, entonces vamos a empezar de una vez, yo ya lo fui adelantando un poquitito, ya os voy pasando los colores y vamos a ir trabajando, ¿ok? Me voy a dar la vueltecita para que podamos comenzar a trabajar. ¿Tienes calor? Ok, hola doña Carmen, ¿cómo estás? Voy a acomodarles un momentito en la cámara para que se aprecie mejor, perdón, ahora sí. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola Joana, saluditos Yolanda. Ok, vamos a ver, entonces, voy a trabajar el custodio bastante simple, pero de todas maneras quiero que se me vea elegante, ¿ok? Entonces, él es una pieza que no puede llevar muchísimos colores, entonces vamos a irlo trabajando. Yo en lo que es, espérame que se me ve como mucha sombra, ahí está, en lo que es el vestido le puse color crema y en el cuerno, digamos, en este cuernito que tiene, le puse el color bronce antiguo de Franco, ¿ok? Hola Estela, hola Erika, ¿cómo estás? Entonces, en las alas, le puse por aquí, aquí está, en las alas le vamos a poner un color oro, que va a ser este color oro igual de la marca Franco. Vamos a ver, hola Chile, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaron ese fin de semana? Cuéntenmelo, voy a moverles un poquitito, así. Entonces, vamos a pasar el color oro en lo que son las alitas, vean que ahorita son puras, puras bases, lo que vamos a trabajar, ¿eh? Hola, Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo pasaron ese fin de semana? Perdónenme, el día viernes, que no pude dar clase, pero tenía un compromiso con mi niña mayor. ¿Qué pasó? Hoy tenemos la compañía de Fanny de bebé, así que si ustedes lo escuchan ahorita, ahorita sale pegando el grito. Hola, buenas tardes, felicidades de semana. Hola Adri, ¿cómo están? Bueno, yo les puse por ahí. Hoy necesitamos tener el cafecito a mano, espero que todas tengan su cafecito por ahí a mano. Yo tengo el mío, pero ahí me va a pasar a mi mano, porque lo tengo acá. Yo tengo acá mi cafecito. Listo, para tomar. Vean lo que duran estas tazas. Estas tazas las pinté así, ¡uh! La pintamos en un en vivo, ¿ok? La pintamos en un en vivo y vean lo bellas y funcionales que esto. Ya funciona sin ningún problema, ¿ok? Tengo varias. Tengo esa, tengo una de Maléfica. También he querido hacerme toda la colección, pero no me ha sido posible. No me ha sido posible ponerme a pintarlas, la verdad. Ustedes saben que cuando las cosas son para uno, ¿cómo dura uno más, verdad? ¿Qué pasa? Vengo a saludar a Lady, que me saludó. Eso. ¿Cómo le va, Lady? Gracias, gracias. Entonces vamos a ir pasando el color oro. Eh, saluditos hasta Lima, Perú, Magdalena, saluditos hasta allá. Buenas tardes, Carmen. ¿Ok? Y vamos a ir pasando, pasando, pasando todo nuestro colorcito. Yo cualquier cosita, yo creo que vamos a pintar solo uno, van a ir exactamente igual, ¿ok? Exactamente igual. Van a ir los dos custodios. ¿Ok? Ellos vienen para ponerle una candelita acá arriba. Vienen para ponerles una candelita. Que aquí también está haciendo calor. ¿Ok? También está haciendo calorcito, calorcito. Ya, ya están los calores de Semana Santa. Pues ya saben. Ya sé, Keyna, que compecé ya hasta la taza por fuera. Por fuera la sellé con resina de dos pasos. Con la resina de dos pasos. Esas tazas se pueden perfectamente sellar y utilizar, como ustedes ven, con la resina de dos pasos. Lo único es que hay que decirle al cliente que lo mejor es no meterla al microondas. ¿Ok? No meterla al microondas. ¿Entonces se puede hacer lámpara? Eh, doña Carmen tendría que preguntar. La verdad, normalmente es que las piezas que tienen bastante... Espérame para que enfoque lo que tiene que enfocar. Eh... Lo que tiene más gruesito se puede hacer lámpara. En este sí tendría que preguntar si se puede. Ahí, y vámonos lo pasamos. Vamos pasando. Este pedacito de acá. Ajá. Así, bien suavecito. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Gracias, Fanny. ¿Cuál era el precio de los ángeles sin pintar? Porfa. Diecisiete quinientos veinte la pareja. Diecisiete mil quinientos veinte la parejita. Diecisiete quinientos veinte la pareja. O sea, hasta los dos. La pareja de dos. Diecisiete quinientos veinte la pareja de dos. Diecisiete quinientos veinte la pareja de dos. ¿Tienes galletas? Sí. Ay, yo me traje una para tomar, comer mi café. Me traje una y dije, pues café, como café pelado. Café con algo. Ajá. Ajá. Gracias, Maritza. Sí, son una pieza muy, muy bella. En lo personal, a mí me gustan mucho. Voy a moverlos para acomodarlo. Vean. Son muy, muy, muy bonitos. Me gusta que no tienen, yo no soy muy fan de las piezas, eh, ¿cómo se llama? Religiosas, ni muy de los ángeles, pero ellos me encantan. ¿Por qué? Primero especifico, ¿por qué? Porque a mí no me gusta que los ángeles, la mayoría, tienen la mirada triste. Y, pues, no sé, soy una persona feliz. No me gusta mucho que las piezas tengan la mirada muy triste, ¿ok? Entonces, eso es. En Alajuela hay profe Ronald. Sí, sí hay. Tengo que ir a comprar el color ahora que ya encargué mi custodio. Es para el 15 de abril, el 12 primero, eso. ¿Cuáles serían los dos ángeles? Es la pareja de ellos. Voy a enseñárselos por en él. Ellos vienen así, es una pareja. Vienen siendo ellos dos. Ok. Vienen siendo ellos dos los que salen en los, en los 17. Ok. Vamos a ver. El color oro. Dice, se llama así, oro de Franco. Véanlo por acá. Es este. Dice, referencia, 18.033. Es el que dice oro por aquello, ¿no? El que dice dorado, ni oro de 3 kilates, 18 kilates, no. ¡Oro pelado! Me preguntaron, me preguntaron el de la Blanca Nieves, no crees que los 6 milagros. Ok. Ya Fanny nos está gustando el precio de la Blanca Nieves por aquello. Ok. Aquí, perdón si no se ve, voy a entrar con mucho cuidado. A esta partecita. Sale en cuarenta y cuatro. ¿La qué? La Blanca Nieves grande. La Blanca Nieves grande. Sale en cuarenta y cuatro. Ok. Ella es una pieza de setenta centímetros de altura. Uy, qué bonito. Mi café, el pincelio. Ok. Vamos a ver. Ya manché. Bueno, manché aquí la manita. Ustedes saben que la babita. Nada que una babita no pueda curar. ¿Qué? Tiene color de base. Tiene color de base. El vestido tiene color crema. No... No... No se veía así. Perdón, ¿qué me puedo ocurrir? ¿Qué? Vamos Ay, no respires, no respires Para hacer esta ley Ya te dice mami Sí, ya No, mami anda Este Anda Haciéndose un tratamiento Más bien no te jogota Me mandaron el reemplazo Me mandaron el reemplazo ¿Ves, Fanny, lo que pasa? Ahora eras el reemplazo Ok, vean, vean Bien delineadito Vean cómo se ve allá adentro Vamos a hacer lo mismo de este ladito Maritza En Zapote, si no me equivoco Necesitas pedir Pa' que sí, mi amor Pa' que sí Sí Dígale Saludito, Selsi ¿Cómo estás? Ya, Fanny, casi se le acaban las vacaciones Ya, ya está trabajando Ya, ya Ya, ya Hace como 15 días Hace como 15 días Ya está trabajando Ustedes saben que Ustedes saben que Ya cuando Cuando el negocio Toca, toca Mmm, están buenas las gallitas Provecho, provecho Yo te robé una de esas miedos Mmm, con el cafecito es apenas Antes de que empieven Yo estoy tomando café Con Con empanada plátano Yo estoy tomando café Dijo No me antojan Bueno, sí me antojan Pero Por lo menos Con el hambre No me quedo Ok, vamos a ver Y Eso Yo voy a esa partecita Hola Y Vania La pareja tiene un valor de qué, Fanny ¿17 qué? 17,520 Y ese rato estaban preguntando Por la resina de dos pasos 6,300 La resina de dos pasos Tiene un valor de 6,300 La resina rinde montones Ok Y Todavía Y 17,300 La pareja Ok Son los dos Ok Veníme para hacerle acá ¿Qué pasó? Chorreadas Ay ¿Ves? Qué rico No sé cómo La tiguita Yo ya andaba por el lado de Coas ¿Verdad? Tú sabes que hay un montón de restaurantes ricos Como para tomar café Ajá Pero fui a almorzar Y ya se sal estaba cansado Como para pedirle yo Que paráramos por un café Ay Pero quería tanto así Como una chorreada Qué rico Una tortilla con queso Con ese frillito Ay ¿Cómo el frío? Se antoja comer ¿Verdad? Por eso yo necesito Que sea Semana Santa Y con calor de ver Fanny Perdón Estamos en Semana Santa Sí Ay Se desconectó la luz Ya Perdón Esos ángeles Se venden solo por pareja ¿Puedes preguntarle a tu Ya le vamos a preguntar? Ya vamos a preguntar ¿Verdad? Saluditos hasta Medellín, Colombia Ya mi cafecito Cafecito Salud chiquillas Salud Vean como quedó Vean como quedó esta moana Porecita muy chiquita Va a llevar una vida Tan dura Ok Ay ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué color tiene el vestido? El vestido tiene Crema Ok Voy a secarlo un poquitito Para poderlo manejar Además que esta pintura Si ahorita Dale otra manita Es un poquitito Más ralita Así que vamos a darle Otra manita Porque quiero que Ojalá Que me queden bien doradas ¿Me puedes hacer un favor? Sí Vejen Allá en la casa Con el agua Voy Para meter El pincel ¿Qué pasa hasta ahí? Un poquito la silla Esto pasa Esto pasa Ok Entonces Con otra vez Vamos a salir un poquitito Por encimita Nada más Donde ustedes vean Que se ve traslúcido Hola Ok Tache Usted sabe que Cuando uno llega tarde Cuando se llega En la escuela Solo si trajo pan Para compartir Con todas Gracias Y vamos a darle Una manita así Por encima Está bien En las profundidades Pero en las partes Más altas No sé si se vean Aquí Como se ve Un poquito Transfusido Pregúntame ¿Qué tipo de pintura? ¿Qué tipo de pintura es? Perdón La que estamos poniendo Estamos utilizando Pintura acrílica dorada Ok En este caso Estamos utilizando De la marca Franco Ok Estamos utilizando De la marca Franco El color oro Ya vamos a preguntar Vamos a preguntar Para ver Porque eso sí Ya sería con los Gente del taller Que ellos son Los que saben Que nos sirve Y que no Para poderle hacer Ok Vean Apenas así Por encinita Parece que Que no estuviera El bebé ¿Verdad? Que bien portado Aquí sí Diga Aquí sí Guapo Ok Ya yo estoy No estoy Entonces vamos Con La El pelito Vamos a hacérselo Uy Uy Santo Cristo Vamos a hacérselo En marrón medio Ok Vamos a hacerle El pelito Entonces En marrón medio Ok Que viene siendo Este tono Por acá Voy a pasarle La parte más grande Con un pincelito Más gruesito Y ya Las partecitas Chiquiticas Con un pincel Más delgadito Ok ¿Verdad? Todavía no cantas Canciones Ya le canto Las de Shakira Y yo Por ti Buscamos Tu No 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 Está haciendo ¿Qué está haciendo? A ver si vamos a tener que cambiar el café Por una cosita más fuerte Más fresca Más fresca Vamos a ir pintando todo ese pelito Con mucho cuidadito De no pasarnos A lo que ya trabajamos Este color queda muy bonito Van a ver ahorita que le vemos La luz Un pelito castaño Ay, que necesidad la mía Perdónenme ¿Qué color tiene el vestido? Perdónenme que suele apagar la luz con los pies El vestido tiene color crema ¿Veis? Número 118 Ya va a caer chingando ¿Qué vibra? No tengo idea Yo creo que es el reloj Té Angélica Que lo dejo aquí Muchas gracias Noemi Muchísimas gracias ¿Anda qué? ¿Anda qué? Puede ser el calor que tengas ahí también Sí Ok, con cuidadito para no joder lo que ya hicimos ¿Qué pasa? ¿Hay algo de suerte? ¿Tienes? No sé, pregunta No me han dicho nada Me agarraron calle Y que les entendieron Sí Yo creo que sí Vamos a tener que hacer lo que dice Doña Carla ¿Qué asusto? Brinque ¡Ay, mi amor! ¿Qué? Perdón Ya fue el teléfono Hasta yo me asusté Ay, perdón Ay, Dios mío Perdónenme Ya, ya, ya Ya, perdónenme Es que se gafó el chunchete del Del, del, del trípode Sí Esta el bebé se asustó Perdonen Perdonen, perdonen Ya me voy a acomodar Ay, en cuanto salen las brillas Yo se pedí de pinturas nuevas Que sacaron Eso Vamos a ver Voy a tratar de poner otra vez El, el celular En el trípode Ay Así Yo me voy a ahogar Voy a ponerlo Perdón el movimiento Ok, voy Ok, perdón si se mueve Chiquillet, pero Ay, Dios Me voy a morir Ay, papi Yo no se vuelva a zafar Por favor Ya Ay Sí Ya Siento Servicio Está descartado Ven para tomarme un trago Acá Veo Porque si no Ay Ustedes ya saben cómo es esto Ay Perdón 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 Ya Nada pasó Nada pasó Ya está El bebé se caló Entonces Vamos a seguir con el No, si me asusté Yo del sonido Sí, yo pues yo brinco Yo mi chiquito con razón Nada 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 Una lechita No No Mate ese Mate ese susto Necesitamos Necesitamos Y ya Siga No tiran dos Siga O sea Jajajaja 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 No Ay Se lo va a quitar Uy Estoy sudando Yo también ¿Qué precio tienen? Jessica Tienen un valor de Diecisiete Trescientos La ¿Ah? No No sé Sí Diecisiete Diecisiete Quinientos Y perdón Por los Doscientos Colones Jajajaja Jajajaja Diecisiete Quinientos Veinte La Pareja Preguntaste Aquello Sí No te han contestado Bueno ¿De qué Hacemos? Jajajaja ¿Qué Pasa? Jajajaja Esa es el chorro Jajajaja Jajajaja Que pecado Hasta yo Evane Perdón Perdón Jajajaja Vamos a hacer Una coperacha Para un nuevo Trípode Jajajaja 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 Ay Vio No tan lindo Pero porque Son tan caros Jajajaja Todos tan caros Yo cosas Y esos micrófonos Y esas luces Y todo Están caros Están caros Voy a aprender Ya a coger El pincel Más delgadito Jajajaja 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 Pretextos Pero bueno Vamos a ver Ay Oigan Tomando leche Se la van a quitar No desespero No desespero No desespero No es que eso No es que eso No es que eso No estaba escondiendo Estaban los Míndigos Pincelitos Pregunte Vani Que si no tiene Marrón medio De esa marca De cual De este en preciso No hay Pero lo más Seguro dice Ay Como no fui Como no fui Vamos a poner Tal cosa Recuerden Compartir Compartir De manera Pública Se escondieron De nosotros Y Rona No los escondieron Era el aguacero Que se vino El sábado En Anajuela Miren como se hacía El postre de luz Ajá Se salió Yendo la luz Obviamente Yo dije Más bien había durado Mucho Porque verás Cómo se estaba Haciendo ese postre De enfrente Yo dije Que miedo De mis excusas Si Con la electricidad Y así Me da tantas cosas Si llueve muchísimo En la mañana Hice un calor Que yo dije Ave María Purísima Y yo estaba pidiendo Bebidas espirituosas Si no es porque Para que sea bendita Para que le calice Sí Mande ahí Ay ese chiquito Porecito Qué bárbara la mamá No le ha de comer Soy la Carmen Que hoy su hija En la U Hizo un molde De U En forma De totem Super animal Ay qué lindo Está calor Vean 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 el pelito Vean Ahí me falta Un pedacito Me falta un pedacito Y ya vi un pedazo Ya la que me falta El color Dice El si Lo puedes ver No Dice Profe Disculpa la molestia Seguí sus consejos Sobre lo de la tinta Para corregir los aros Pero al final No me gustó Cómo quedó Cómo hago Para que sólo Me quede la tinta En la pieza Hay que lavarla O pongo tinta encima Parejo Es que los aros No me quedan Tiene que retirarlo Tiene que retirarlo todo Mejor Mejor el si Porque si le pones Tinta encima Se va a seguir abriendo Y se va a seguir abriendo Recuerda que tinta Se va abriendo con tinta Entonces se te van a ir Haciendo alos Y alos Y alos Te va a quedar muy manchada Ok Voy a retocarle Aquí Vean Aquí Este pedacito Me faltó de oro Vamos a ver Bueno Ya le pusimos Color crema Al vestido Le pusimos Color Le pusimos Color crema Al vestido Le pusimos Color Bronce Antiguo Al cuernito Le pusimos Color oro De franco A las alitas Y marrón Medio En el pelito Ok Voy a secarlo Para que Podamos Pintarle El rostro Comenzamos La pintura Vamos a ir De lampa Y aquí Tengo que ir Vamos a ver Darío El bronce antiguo Es de la marca Franco También ¿Me puedes leer El de Johanna Johanna Lo dice Es que como Está aquí Vamos a ver Ay no puedo Johanna si no lo puedes Volver a mandar Te lo agradezco Porque No me sale Me empezó a salir Y después me voy Para arriba Y ya no me sale Ok Ok El bronce Es de la marca Franco Ok Hola Hola Ruth ¿Cómo estás? Entonces voy A aplicar En la pielcita El color Piel clara Número 126 Piel clara Que lindo Hola Sole Muchas gracias Estamos entrenando Bebé Para que sea Nuestro próximo Técnico Estoy chupando manos Tan tranquilo En este caso Si tienes que Limpiarla Con cine O con alcohol Puede ser Con alcohol También Con alcohol De 96 Ok Voy a ponerle Piel clara Voy a empezar Con uno Grandecito Chiquillas Para No irme Con uno Pequeño Y demorar Tanto No lo sé Fíjate Lo que son Ahí atrás Dice ¿Cuál color De la pintura De casa rústica Se asemeja Más al zapote Terracota Y amarillo Óxido De la contra Es que Me encanta La cobertura De la pintura De su Ok El zapote Sería como El naranja Quemado El ocre Sería como El mostaza Y Zapote Ocre Y terracota El terracota El amarillo óxido Sería como El mostaza Y voy a pasarle Primero Unas partecitas Más grandes Y ahorita Vengo delineando Con un pincelito Más chiquitito ¿Ya prepararon el ceviche Y todo lo de semana santa? Las empanadas Empanadas de chivero Unas empanaditas De chivero Que rico ¿Verdad? Vamos con la otra manita A ese no hay que ñejarlo Tatixipi Así es Ahorita le estoy aplicando Todas las bases Ya lo vamos a ñejar Ok Ya lo vamos a ñejar Para darle Empezar con las brochas secas Y aquí La orillita Así 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 Ay 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 Si Yoana Mi gracias Lo delito de ustedes Es súper buena Y brinde un montón Y si presiona Y hablar Súper cómodo Ay Yoana Qué bueno Que te guste La verdad Pues paquetero No es que no Si A mí también Me encanta Que tienen una cobertura Aquí en una manita Queda Dice María Teresa Tengo un ángel Con arpa Grande Que usted Una vez pintó Pero quiero pintarlo Con colores fuertes ¿Me puede ayudar? Tengo mucho tiempo De tenerlo Ok Y como Colores fuertes ¿Cómo? Dice Maritza Profe ¿Cómo pintar Una santa cena? ¿Qué técnica Me sugiere Es de resina La compré Ok La santa cena Pues por ahí Tenemos un video De una Con puros Washes En color Por si la quieres Pintar a colores Lo pintamos Con pátinas Y con Washes Para más rápido O Si la quieres En un solo tono La puedes hacer En imitación O al fin O también Tenemos un videito De una Que habíamos hecho En colores metálicos Y se necesita Marín Que para ella Mejor Marina Que con Ese oro De franco De las alas Que por cual De la country Se puede sustituir Pues O sea De sustituir Cualquier color Lo podemos sustituir Lo que tienes que Tienen que ser Que cada Cada marca De pintura Maneja Pues Un estilo Entonces Yo te puedo decir Que puedes utilizar El mismo oro Que te va a quedar Parecido Pero no te va a quedar Igual Ok Porque todas Las pinturas Todas las marcas Pues utilizan Diferentes Pigmentos Diferentes Saturaciones Entonces Todo va a depender De eso Ok Dice Yo sé Que como se llama Ese ángel Es ángel Custodio Me voy a su soñar Propel ángel De la abundancia Que pintó En un envío Usted lo añejó Cristo reventor Creo que no Ese que hicimos En Imitación Porcelana Si no me equivoco Lo voy a decir Maritza Me encantan Las pinturas De casa Rústica Y ya las probé Y las estoy recomendada Ay Gracias Gracias Aquí le estoy pintando Los piecitos No sé si se ve Perdón No se ve Pero no Está como la letra Le estoy pintando Los piecitos ¿Qué pasó? Las pesitas Lechita Quedó contentísimo ¿No? No veo Ok Muy bien Se brilló ¿Verdad? Sí Sí Hay algunos colores Ok Voy a ponerle Color ébano Voy a bajar Para que se vea Color ébano A la basecita Perdón La brillocera Son 1500 Por ahí están preguntando 1500 Es el valor De la brillocera Ok Vamos con el color ébano Número 113 Dime María Teresa Que fuertes Como los tetuosos Que tienen mucha realcia Ok Es que Me está dando Un derrame De que fuerte Y yo Ok ¿Podrías utilizar El video De la técnica Justamente Del ángel De la abundancia Que es Un difuminado Muy muy bonito Podrías utilizar Si no Un húmedo Sobrehúmedo Pero Que tengamos El videíto Para que vos Te puedas guiar Y puedas utilizar Hasta los mismos tonos Y vas a ver Que se te va a ver Muy bonito Es el de De la mitad De la mitad Porcelana Que es el del ángel De la abundancia Son colores fuertes Van moradito Con rosadito La arpa Se la pintas En En oro Y El vestido Vas a ver Que lindo Te va a quedar Así En un Difuminado Ok Voy aplicando El íbano Que calor Está haciendo Demasiado calor Mira que el calor Que soltan las luces Se hubiera un pitado En el jardín Mejor Claro Se sabe Que tú Pues el perro En vez de que Se nos pegue A la cámara El perro Nos tira Como no Son de intensos Y vamos a pasar A ver que rápido En este colorcito La ventaja De ellos Es que bueno Primero tienen Un precio Súper económico Si se fijan Los dos Tienen un valor De entre los dos De 17 mil 500 Y algo 520 Era verdad Y algo 17 mil 520 Es una pieza Que nos sale Bastante económica Nos va a salir Económica De pintar Porque ven Que no vamos A ocupar Muchísimos Colores Entonces Pues Nos es todavía Mejor Para vender Ok O si nosotros O si nosotros Queremos Pintar Para tener En la casa No es una pieza Que nos va a salir Muy cara Porque a veces Que queremos Una pieza Y digamos La pieza Tiene mucho detalle Pues es una pieza Que para que se nos Vea bien bella Vamos a tener Que invertir Mucho en pinturas Entonces Esa es la ventajita Que tiene Perdón Que decía Marta Que saludos Desde zarcero Y pregunta Laura Que cuánto Me hizo Saluditos Hasta zarcero De medir Que pueden medir Como 35 En la foto Juanino Está editado Voy Y ¿Cuál es el tono Que le estás aplicando A la base? Ahorita Le estoy aplicando Color ébano En la basecita Ok Que nos van a derivar La medida No hacemos Con que medir 39 39 Centímetros De aros ¿Están perdidos No? Ok Vamos A secarlo Aquí Ya lo vamos a retocar Después de secar Ok Vamos a secarlo Uy Vamos a secarlo Ok Gracias. 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 Ok, ahora sí. Entonces, vamos a añejarlo. Me hago hechizo. Me hago hechizo. Me hago hechizo. Me hago hechizo. Ok, vamos a añejarlo con nuestro betún de judea. Yo, chiquillas, como ustedes saben, yo tengo por acá, yo ya tengo acá mi betún de judea. Este es el tarrito que utilizo para tenerlo. Entonces, el mío ya está arreglado con aceite mineral. Si ustedes lo tienen que revisar al contrario, si está ralito, ustedes lo prueban en una partecita o lo prueban abajo. Si ustedes ven que está ralito, pues de una vez lo ponen. Si está muy oscuro, lo ponemos aceite, perdón. Vamos a ponerle. No se asusten. De ver, la pieza toda negra. Van a ver ahorita los metálicos cómo se realzan con el retón. Me encantan. Se realzan muchísimo. Parecen un metal como el del repujado. No, estoy viendo aquí, Fanny. Aquí ni si no me entra el... En fin, seis, jejeje. Vamos a que ya tenga. Ya, soy. Y ya, vamos a empezar a empezar a recargar. Ahorita que le pongo acá arriba. Que es más fácil para agarrar y no tener que mancharme tanto. Como huele caliente, ¿ah? Sí, la pistola. Ajá. Vamos a pasarle en todo ese vestidito. Bueno, en toda, toda nuestra pieza. Y de una vez lo van a retirar. En el caso de Eric, como vamos a seguir trabajando colores y todo, no necesitamos esperar. Y veces que me preguntan, jeje, ¿cuánto lo dejo? No, no, me lo pone y de una vez lo empiezan a retirar. ¿Ok? Entonces, tengo por acá. Fanny dice algo de un premio. Antes del de Ruth. Saluditos, Ruth. Hasta Guasimo. Muchísimas gracias, Marta. Saluditos. Arriba de Ruth. Fíjate si no te parece ahorita, entonces. Qué hermoso en barrigo estás haciendo. El que me la enseñó, gracias, Benita. El que me enseñó a hacerlo. Es que decía algo de un premio, pero es que igual no pude verlo. Es que después de que tú me estás aplicando a la base, dice Viviana, divino, me encanta. Janina, yo compro un vestido de Judea y está muy realito. Veo que no me sirve ya que lo usé. Magdalena es lo mismo que el registrador y ya es de lo mismo que dice. No, salmos arriba. Amor arriba. ¿Por qué será que no me salen todos? Y ahí está lo delante y la escritura. Yo compré, ok. Es que sí están antes, Juan. Más bien el de Janina me acaba de salir. Guiame. Bastante dantes. Saludos a Benny. Ay, muchísimas gracias, Bernita, saluditos a ti. Bernita la que nos metió a este mundo de la pintura. que nos mete a este mundo, amar el betún y odiarlo también ok, vamos a ver, vamos a sentirlo bien, 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 bien que no me le quede a mi hija, ahora para nada bueno, la que nos mandó el mensaje del premio, porfa, que es que a Fanny no le aparece es que yo lo vi rápido y yo tengo que estar pintando, entonces no los puedo leer y se me pasan, si me lo puede volver a enviar, porfa porfa, porfa ok, vean como realza el betún el metálico ok, que es como si fuera como el repujado nos ayuda a marcar muy bien todo el, la profundidad dice Fanny que ella con sus añitos y no lo ama todavía yo amo el resultado, pero pero por excepto sí, es una relación tóxica la que tiene uno con el betún ok, dice Rosana, buenas tardes que bien te está quedando, me conecté tarde ok, antes del añejador le puse color crema al vestidito color oro oro y bronce antiguo de franco después color piel clara en la pielcita, marrón medio en el pelo y ébano en la base ok, parte donde no llego voy a venir con un pincelito para ir sacando, especialmente en el rostro ok, tengamos el cuidado de no dejar el betún en el rostro porque si no parece que le hubieran dado sopa muñeca, que le pegaron sus buenas manos o por lo menos su desvelada se pegó ok, entonces le quitan mucho, una hermosa pasión a nuestra pieza, si le dejamos el betún ahí dice, era a Marta el paro que era para saber quién ganó la orden de 20 mil ah, Marta, no sé ahorita no sé ahorita la verdad no sabría decirte yo creo que ya se contactó con la muchacha creo que el video no había jugado guardado entonces pero se contactó con la muchacha ok vamos a ver ay, Steven, saluditos, muchísimas gracias a ti ok, vean vean lo lindo que nos queda ahora sí, podemos comenzar con nuestras brochas secas uy, y vamos a comenzar con el vestido no mueras, Fanny sí, te suelta mucho calor sí, estos días quedó, Alice casi muero con un toquecito ay, cómo quedaron mis pobres pinceles tú no sabes lo que me pasó, ¿verdad? sí sí achicharrados, achicharrados los pelitos sí, dice Marta que está bien, si tenía miedo de haberlo ganado y perderlo por no reclamarlo ah, no, Martita, tranquila tranquila, tranquila además recuerden que los premios ¿cuántos que tienen para retirarlos? un mes un mes por aquello un mes para retirarlos entonces voy a venir con un pincelito de brocha seca en este caso voy a venir con este que es un número 8 pregunta Roxana que si el oro es de 20 no, es el oro normal y voy a volver a pasar el mismo crema en brocha seca ¿ok? el mismo crema en brocha seca si ustedes quieren pueden pasar el oro de 20 o de 18 o cualquiera lo que va a cambiar es que este me gusta porque es más oscuro voy a enseñárselos así para que puedan ver él es más oscuro el de 18 y el de 20 es más claro entonces yo como más así, más amarillito entonces pues yo no lo quería tan clarito pero viene siendo cuestión de gustos voy a ir cargando mi pincel descargo en mi trapito y vamos a comenzar con la brocha seca ¿ok? vean como no me meto a las profundidades tengo este cuidado y como siendo el mismo color vean la diferencia en el tono ¿qué pasa también? si a veces no tenemos muchísimos colores nos ayuda el betún a poder dar mejor las luces ¿ok? nos ayuda a dar más luz porque al no tener tanto color un mismo color nos da diferentes matrices pregúntale Isabel ¿me no hiciste esa cara si pudo conectar que se queda guardado? si no me equivoco sí pero si no me equivoco están quedando guardados solos por 30 días ¿ok? para que igual aprovechen aquí lo mojé bastante porque aquí está como manchadito no sé si ahí no le habrá quedado bien la pintura de base así que le puse bastante para que no no se note la diferencia ¿eh? ok vamos ahora con el color hueso 1450 los nacarados tienen un valor de 1450 ok vamos con el hueso número 123 hasta por qué no hay luz eléctrica ¿cómo? ¿cómo se está viendo la luz? es que acá, Fanny es que acá no está lloviendo pero voy a ir a en serio estos días que yo fui a la abuela parece a formento yo dije a ver María purísima esto parece muy intenso en betún de judea hay tonos no en betún de judea solo hay digamos no es como que digas ay betún de un café no sé otro por ahí lo que tienes que a veces hay más ralitos más claritos y otros más oscuros van dependiendo especialmente de la marca que como la marca de acrílex el betún de judea de ellos es como especial para repujado y es bastante fuerte ok es bastante bastante fuerte vamos bien parejito bien parejita esa brocha seca que bueno no estaba viendo como se veía bien bien parejito voy a limpiar acá está dormido mi amor no tiene calor con sueta yo los quiero Tati son momentos son momentos ok bien mi marejito y está como seguiste bien bien limpio ese pincelito para que no le dejen líneas ok bien bien limpio aunque a veces nos cansemos de saturar y saturar y saturar pero así nos queda bien bien lisito no nos quedan esas rayas que se nos ven tan feas ¿qué pasó? y se puede que como sabe que tiene las cositas ay yupi ay muchas gracias aquí está está durmiendo el caballero después del susto que le pegó la mamá mira mamá pues de que la mamá casi le mata de un susto ese sí fue culpa tuya tú lo asustaste más que el golpe dice Eugenia estoy pintando el elefante hindú pero me falta el manto que trae y encontré el video que lo pintó con los nacarados pero pensé que me saldría más fácil con las brillos ceras para no pasarme tan fácil en las profundidades cualquiera de los dos te va a quedar bien porque tiene mucha profundidad tampoco podemos no pasarnos para nada a los cuadritos a la profundidad porque si no se nos va a ver muy 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 marcadito ok entonces si necesitas pero con cualquiera de los dos te va a quedar bien ay Tati saluditos una vez y con antojo arroz con pollo en estos días hacemos arroz con pollo Tati y te caigo y yo te caigo bueno podemos caer dos para llevar a bebé nosotros bueno caemos tres caemos tres bueno en mi caso caemos como cinco es que siempre jalo con mi hija ya se le lleno el chinamo que digas que ensayó a uno como mamá ay tiene que andar siempre jalándolos tienen que andar siempre jalándolos pregúntame ¿cómo es el brillo cante en los ojos? supongo que es el brillo diamante de la cante ok yo les recomiendo que antes de perdón que se ponga después del sellador ok del sellador que le hayas puesto a tu pieza lo más seguro vas a tener que haber sellado tu pieza en color mate ¿por qué? para que nos realce más los ojitos porque si no pues no se nos va a ver mucho la diferencia entre el brillo que ya le pusiste a tu pieza y el brillo el brillo diamante como lo vas a poner va a ser ya con tu pieza selladita vas a con la parte trasera de un pincel con una pincel delgadito ya te voy a enseñar ya vamos a ver si tengo por acá ahí va aquí tengo justamente ay jesucristo oye la roca pásame voy a estirar tu brazo no rick chamovito ok ya ya lo agarro yo justamente lo tengo aquí bueno el mierda si pobrecito pero ok yo como te recomiendo que lo uses es vas a meter la parte trasera de un pincel de preferencia que esté limpio lo vas a introducir y vas a agarrar el producto vas a agarrar la cantidad que tú vayas a querer te recomiendo que no le pongas mucho porque si no se va a chorrear y va a parecer que está llorando y ahora sí ya que está así vean yo se lo pongo al ojito y lo empiezo a esparcir ok y lo deja secar este dura que puede durar en secar el brillo diamante unas tres horitas bien la otra semana te cae mostá ya te digo exactamente que día ese día no hace dieta no si no te digo ve lo que me estoy comiendo ve lo que me estoy comiendo yo tengo una relación ¿cómo se dice? tóxica te quiero pero no te dejo te odio pero no te dejo con las dietas ok parejito 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 ok calor vamos con nuestro color blanco vamos con nuestro color blanco Marta 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 el vestido le pusimos primero color crema después en brocha seca hueso y ahora color blanco recuerda que después de todas nuestras bases fueron manejadas ok entonces estoy limpiando mi pincel y voy a ir sacando la luz ok dice que no lleves que dice que 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 no lleves ah no si fijo llevo a Juan y a bebé ok este es más por encimita vamos a remarcarle bastante esta piernita que tiene más salida aquí en esta parte de la cadera que tenemos salidito pero esos pueden ser para mesa de mi casa claro con unas candelitas aquí ellos tienen como les decía arriba para ponerles candelitas así que tan bonitos voy a remarcarle un poquitico aquí y vamos María Costa que bonito muchas gracias gracias María y tal vamos pasando en una partecita más alta aquí tiene como salidito de sus pompitas entonces vamos vamos a pasarle ok está curvilino casi entonces no sé no sé qué te dicen aquí está ok vean hay diferentes opciones del acabado que yo le voy a dar y pueden utilizar o el dorado perlado o pueden utilizar o pueden utilizar el marfín nacarado pueden utilizar un iridicente blanco ok son varios los colores que es lo que queremos que tengan este brillito de acá entonces yo voy a utilizar el marfín de Danivic que no están tirando blanquito es un poquitito más crema pero cualquiera de todas las opciones que les di la pueden utilizar aquí es el pincel aquí está ok vamos a ponerle para que me quede un poquitito un poquitito brillosito ok no mucho porque ya tiene mucho metálico ok encima de donde pasamos el blanquito ven que lo que hace es que se realza más el blanco vean la diferencia de acá ay me interesa no pido ponerle silencio ok vamos a ponerle acá ahorita ahorita le vamos a poner encima un poquito de filamentos ok entonces vamos a ponerle encima del blanco le da como un destellito bien bonito vean ahí el blanquito la diferencia de como se ve el brillo si flor y claro se lo puedes pasar sin ningún problema no te parece no el quijote el quijote pues el quijote había un video ¿no? estoy en lo correcto Juan no estoy segura creo que sí si no me equivoco en el face hay uno digo en youtube hay uno en imitación píotas y pero si no vamos a ver cuando podemos pintar un quijote dice Richa que le encanta las tuas malidades que le dice ay que bueno Richa que te guste ok entonces vamos con el vean vean lo lisito que se ve el vestido ok vamos a tapar esto ay perno tapé el brillo de diamante un momento para que se me siente ah ese es el de Marta que dice a los ojos de las imágenes se les puede poner brillo de diamante es el que viste no arriba habían puesto que si le podían poner a unas frutas de cerámica a los ojos sí en los ángeles de abundancia claro que sí ¿qué técnica se le puede hacer a los ojos esa técnica se puede hacer en los ángeles de la abundancia a ver ves pues está me regañando pensé que sigues hablando del brillo de diamante ok entonces vamos a ver vamos a venir con un pincelito más pequeñito o sea que todos mis pinceles en a la escuela estos son el flambeck si estos no son los preferidos estos no son los preferidos estos no son los preferidos para que no peguen contra el teléfono y así cuando grabo y se me olvidaron, sí. ¿Cuánto cuestan? 17.520, ¿está? Los dos. Los dos. Ok, no cada uno, los dos. Ok, vamos entonces con la piel. Voy a ponerle primero el mismo piel clara en brocha seca. Y el mismo que le pusimos de base. Ok. Ok, aquí esta partecita. Ahí se apareció uno aquí que no, ¿no? ¿Cuál? No sé, hay de uno. Es más, no me están saliendo ni conozco. En zapote están caro. Mira, no sé si están disponibles ahorita, pero cualquier cosa puedes hacer el pedido. Ok, recuerden que si alguna pieza por A o por B no están en el momento en la tienda, pueden hacer el pedido. Ok. Entonces, le pasé el piel clara y ahora le voy a dar brocha seca con el piel de porcelana. Ok, que es bastante más clarito. Especialmente, la pregunta que te quedé pintados. Ya, el fan se lo va a sacar. 32.850 la parejita. El precio de ellos es en pareja. En algún lado se puede haber tenido todo el video. Paula, si no me equivoco, lo puedes volver a hacer. Lo puedes volver a ver, perdón. ¿Cómo se llama? Nada más tienes 30 días para verlo. Ruth, el piel de porcelana es de Casa Rústica. Perdón que el niño no tenga, pero es que yo me lo fui a robar antes de que etiquetaran todo. Ok, ahora sí, este piel de porcelana es un poquitito más rosadito, más clarito y vamos a irle dando. Vean qué linda y qué tersa se ve la carita. ¡Cómo que no lo había visto! Ay, es divino. A mí me encanta para trabajar los ángeles, las hadas, pues todo. Se han vuelto mis colores favoritos que sacaron, la verdad. Porque me encanta la tonalidad que le da la piel. En Los Ángeles, en la sala se ve muy bonito. También. Vean ahí. Chiquillos, si me ausento un momento. Si ven que corrí y hice silencio. Es que me hago pipí. Ok, vamos a ver. Vamos a ir pasando. Y a los piecitos igual. Ok, vamos a hacerle la brocha seca al pelito. Y para esto vamos a pasarle primero el mismo marrón medio. Vean que especialmente por aquí me pasé. Eso nos ayuda a tapar. Ok, las espera. Cuando vienen, Tati. Yo creo que la otra semana, ¿verdad? La otra semana, Tati. Ya te digo exactamente qué día para hablarlo con fan. Que la agenda ocupada de fan. Vamos a ver si tiene que darle de tal bebé en la sala. O en otro lado. No, no creas. Últimamente sales mucho. No, solo calle. ¿Cómo se llama este color que está pasando? Marina se llama piel de porcelana. No sé qué le pasa a esta chiquita. Es lo que le cuadra el chiquito a la calle. Él es feliz en la calle. Ve, Luciana. Luciana es totalmente contrario. La mía chiquitilla es feliz en la casa. Me falta mucho para irme para mi casita. ¿Qué? Sí, es demasiado casera. Ay, Dios, que siga así toda su vida. No sé qué te lo casera. Te lo pade mi señor. Ok, vamos a ver. Vámonos entonces con... Recuerden que le di marrón medio. Entonces le vamos a dar ahora sí marrón claro al pelito. Bien. Bien seguidito. Sí, Marta, cuando está la lección no puedo ir ni al servicio, me aguanto Sí, somos dos Es que tomé mucho café Tomé mucho café Ay, ya sé qué fue Porque es que te van a hacer pipi Porque como que me hizo Ah, yo conozco a una mujer y ya en el horario hice comida, hice un pollo en salsa Yo me hice una sopanela, tan tan rica Ya cocinaste, cocinaste Sí, claro, el pollo lo tenía cocinado y yo hice la salsa Ay, con ellos cuesta mucho Ah, no se ha unido, entonces solo, sí, no estoy comiendo Ok Ahora sí, voy a darle todavía un poquitito de luz con color terracota Ya le vamos a ir pintando la carita para que vean lo linda que se ve ya con la carita pintada Y vamos con el color terracota, perdón que no se te muestre Número 142 Y ahora sí, como lucen las partecitas más altas, aquí arribita en la cabeza En la partecita de los colochitos del pelito Ok Qué bueno que te haya gustado Viviana Espero que lo puedan pintar, lo puedan poner en práctica Tiene más luces en el pelo ella que una Porque yo lo que tengo es un corte de tinte de que No me lo volví a pintar A ver, ya caberlo Ok Veamos Y vamos a ir viendo Para trabajarle ese rostro Ese rostro, ese rostro Ok Y vamos a empezar con el blanco en los ojitos El color blanco en los ojitos Mientras eso se seca Vamos a irle trabajando Los cachetitos Para eso vamos a utilizar una tiza Estamos buscando un pincelito muy grande Por favor, tiene la carita chiquitita No, muy grande ¿Puedo ponerse un agullón? Qué exagerada Vamos con tiza Ok, vamos a cargar Vamos a cargar y descargar Poquitito Ay, que dice que ese rostro Se los pintará tan bien Ay, poquita Me hice miedo en el brazo Ok Así unos cachetitos Vamos con el color salmón Para bajarle un poquitico Mi pincel Estaba muy grande Se me hizo el piel de porcelana Voy a bajarle un poquito Lo rosadito Me quedó muy rosadito Ok Voy a pasarle un poquito De piel de porcelana Ahí que me quedó muy rosadito Dice ¿Con qué se puede arralar un poquito Las pinturas de casa rústica? Porque si se les echa agua Se pone en el guion Ok, mira En ese caso Lo mejor es que Y sirve que te rinden más Sacas el que vayas a utilizar En un platito Una tapita Yo utilizo a veces Un plato de la del chino Y ahí mismo Sacas el poquitito Sacas el poquitito Y le echas agua Si quieres arralarla toda Pues que yo no te recomiendo Porque sirve que te rinde más Si vas sacando a poquitos Te puedes echarle Soda Agua mineral Agua mineral Y Sominillo Entonces vamos a hacerle esos ojitos Ahí pasó Ahí pasó Ahí pasó Ahí pasó Y otro color que me ha encantado Es este Azul celestial Un color que me gusta Mucho 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 Y ven que bello Para los ojitos Llega como las mías Ah no Son gris Casi 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 Ok Vamos con Que es mi pincel de ojo O sea que sea Ok Entonces Para manejarlo más fácil Me voy a sacar un poquitito Y voy a ponerle una gotita de agua Ok Vamos a diluirlo bien Y ahora si Ok Ok Entonces Voy a cargar Y irle dando circulito al pincel Para hacer el circulito acá Voy a hacerle zoom zoom Vercúcrlo Chó ¿Ven como se va viendo? Eh Enfoca donde quien Quiere que enfoques Ahí está ¿Ven? Y vamos a hacerle el otro Ok vamos a hacer lo mismo ahora con el negro vamos a hacerlo en azul azul ultramarino entonces vamos a hacerle con azul ultramarino la parte del centro del ojito y bueno lo que estoy haciendo acá es echándome un poquito mi anillo para que es más fácil de trabajar y con lo que recoge mi pincel le pongo solo meto mi pincel en el agua y lo que me recoge es con lo que la ralga igual cargamos y vamos haciendo el circulito al pincel para que nos quede la forma de bien recogidos todos los pelitos ok como se van viendo esto me falta un poquito con el grave ahí está ajum voy a limpiar el anillo ok yo voy a hacer las pestañas con el marrón medio que fue el color de base del pelo y de igual manera lo que saque voy sacando y lo que voy a meter mi pincel en el agua ok voy a meter mi pincel en el agua y lo que me agarre el pincel va a ser con lo que le de vuelta aquí a la pinturita vamos a ver como nos organizamos para hacer una ya ok entonces voy a cambiar la punta de mi pincel aunque ustedes no crean esta es súper chiquitita vamos a ver si se ve pero es más incómodo que trabajar con una que tenga más fina la punta aunque sea más larga ok esta es muy chiquitita para mí es más incómodo que trabajar en un ejemplo con esta que es un poquitito más larga vean pero es más finita entonces vamos a cambiarla que pasa mi amor vamos voy, 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 voy estoy viendo que tiene algo pegado ok entonces vamos a cargar damos vuelta y vamos primero a delinearle el que tiene los pelitos vamos a hacer lo mismo del otro ladito voy a sacar con el color blanco le voy a hacer una lucha hacia ojo y le voy a hacer una media luna en la parte inferior en la partecita de acá abajo de color le voy a hacer una media luna para que sea la luz del ojo vamos a agarrar el color salmón vamos a sacar color salmón número 128 igual voy a sacarme aquí una gotita y me voy a sacar un poquitito de piel de porcelana y vamos a revolver para hacer el color de los labios ahí está ese es el color que voy a hacer para los labios bien que son rosadito bien bien suavecita para que no se vea extremadamente pintado dice en Instagram que donde venden los pinceles que he cambiado este lo puedes conseguir en casa rústica tiene un valor no respiré para poder hacerlo tiene un valor de 7000 colores el kit viene el pincelito así y 4 si no me equivoco repuestos vean que lindo que se ve ven que lindo que se ve el rostro y vean ya para no pasarme pues que tenemos mucho mucho tiempo ok préstame mi modelo el día de hoy vamos a ver ya les voy a decir que le vamos a hacer ah te parece un botón diga pan y necesito que veas como se ve ahí se ve si se ve ahora más que ya ocurriste de cuando te dije dice otro pasito ahí ahí ok el gorrito no se ve parece que sale de la copa así que le vamos a hacer le vamos a poner filamentos dorados a las alitas y le voy a dar brocha seca en marrón antiguo pero de la country a la parte de abajo ok a el a la basecita donde él está para que sea o un café metálico el que ustedes tengan nada más que sea diferente al bronce antiguo que utilizamos en está viendo la luz ¿verdad mi amor? que sea diferente al que está en la al que está en en como esta copita donde él está agarrado ok entonces ¿tienen alguna duda? Fanny dímelo dímelo sin dudas ok y queremos usar el bebé muchas gracias recuerden que la pareja me pucha ahí me salió el fondo la pareja tiene un valor de 17.520 colones está dicho en resina y los pueden pedir en cualquiera de las dos sucursales sean a la juela zapote o con alguno de nuestros distribuidores autorizados se lo vi la papá sí no se lo podemos ocultar ok entonces pues nada Fanny dígame por favor por ahí que les bendiga nos vemos el día viernes si ya se lo permite bendiciones y que tengan una semana llena de bendiciones chavito chavito